hola amigos de youtube yo soy Josué Montoya el cocinero bombero apellido de un suscriptor Percho canal vamos a preparar hoy día una rica chicha morada acompáñenme estos son los ingredientes azúcar canela clavo de olor limón y este es el maíz morado desde el maíz morado es duro si en el centro ustedes ven el maíz que es moradito el maíz les va a salir la chicha morada les va a salir deliciosa bueno amigos aquí tengo el agua esto para hervir vamos a agregar el maíz clavo de olor y la canela dejamos que hierva y retorna bueno amigos ya se encuentra lista la chicha morada ahora vamos a dejar que enfríe para terminar de prepararlo bueno amigos ya se encuentra lista la chicha morada ahora vamos a terminar de prepararlo vamos a agregar azúcar al gusto ahora agregamos el limón ya cuando le cae el limón ya se pone más morada todavía la chicha servimos 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 Ya se encuentra lista la chicha morada, ustedes la pueden preparar con cáscara de piña, le pueden agregar manzanita también, como ustedes deseen, pero en esta oportunidad estamos preparando solamente con canela y clavo de olor. Los amiguitos ustedes ven, ya se encuentra lista la chicha morada. Ustedes le pueden agregar hielo si ustedes lo desean, así les va a quedar. Bueno amigos, amigo Fercho, espero que les guste la receta. No se olviden de suscribirse a mi canal, tocar la campanita y dejarme un like. Si mi receta les gustó, compártanla y espero que la disfruten. Adiós.